Bueno, quiero recomendarles H7, ¿por qué? Porque desde la primera vez que no sé, me enamoré, los resultados son inmediatos, desde el primer momento en que lo uso, por lo general uno usa productos y con el tiempo de resultados sí, pero realmente desde la primera vez mis resultados, así que lo recomiendo, sé que se van a enamorar de todos sus productos y bueno, me cuentan a veces con las marcas. ¡Gracias!